Y mire, por la zona del aeropuerto había una rata, de estas ratas asquerosas, muy agresiva, precisamente, ya sabe que había cometido un asalto y creyó que se había salido con la suya. Un trabajo de Carlos Jiménez, el que la hace, la paga. Son imágenes de la forma en que un ladrón agrede al encargado de una tienda, lo enfrenta y luego se pone a golpear el cristal para poder romper la puerta y escapar. Sucedió hace unos días en Ciudad de México. Es la colonia Peñón de los Baños en la Alcaldía Venustiano Carranza, muy cerca del aeropuerto internacional. En esta zona vivía y andaba aquel delincuente. Y así pidió apoyo a un vecino que oyó los golpes en el cristal y que incluso pensó que se trataba de balazos. Escuche cómo narró lo que sucedía. 9-1-1, presa, emergencia. Creo que acercaron un ojo aquí en Catatua, en el Peñón de los Baños. Es que se vieron unos balazos, están gritando que ayuda, ayuda. ¿Hace cuánto tiempo se dio esto, caballero? Está pasando ahorita, le están pegando. Ya está aquí. Está dentro del octo, se metió a robar. Se está pegando al empleado. Ya va a romper el vidrio de la puerta. Sí, le está pegando al empleado. Está cerrada, pero se metió por la ventanilla. La persona está... Ya se fue. Apenas se registró la llamada, desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la policía capitalina comenzaron a ubicar al delincuente. Al mismo tiempo, reportaron lo que sucedía a los agentes en campo para que fueran a buscarlo. Y así se apresuraron a llegar al punto. Somos agentes del sector Moctezuma. Brindamos seguridad en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese día, vía C2 Norte, sale el reporte que estaban robando el LOXO, ubicado en Quetzalcóatl y Sinaloa. De igual manera, indica a C2 que estaban golpeando al despachador del LOXO. Motivo por el cual nos trasladamos al lugar para brindarle auxilio a la víctima. Mientras se acercaban, aquel ladrón hizo todo lo que pudo por escapar. Observe que al no poder romper la puerta, se sale por la pequeña ventana del local. Así salió frente al agente que se encontraba en el lugar y luego se fue corriendo. Creía que podría escapar, pero los agentes de la policía lo estaban vigilando en vivo. Escuche la transmisión de los radios. Ya va corriendo, ya va corriendo, jefe, como si fuera ahí a Hidalgo a ver si en R10. Ahí se metió como si fuera a La Paz, hacia La Paz, jefe. Los agentes que recibieron ese reporte en su radiofrecuencia se apresuraron a ir al punto. Al llegar al lugar, esta persona ya no se encontraba, por lo que el C2 nos da las características y la ruta que siguió esta persona. Por lo que mis compañeros y yo nos abocamos a la persecución, logrando la detención que hay más adelante. Los uniformados bajaron de sus patrullas y fueron tras él. Pero observe, el ladrón va ahí corriendo a toda velocidad, mientras los uniformados buscan alcanzarlo. Es el momento en que le cierran el paso con una camioneta y ahí logran cercarlo y aprenderlo. Luego de esta persecución, los agentes de la policía capitalina finalmente ubicaron y detuvieron a este sujeto. Entonces descubrieron que era vecino de la zona que buscaba obtener dinero para comprar sus drogas, como lo hacía cada madrugada. En esta ocasión, ya no lo logró. Si usted lo reconoce, ya no se lo hagan. Se trata de Juan Carlos. Tiene 43 años y al momento de su captura le quitaron el dinero que se había robado. Mientras él era llevado al Ministerio Público, el encargado de la tienda tuvo que ser trasladado a un hospital así lesionado. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la coordinación que tuvieron los elementos del sector Moctezuma, esa noche salvaron al joven y aquel delincuente acabó arrestado. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.